En este afán de colaborar, la fundación Telmex, que dirige Arturo Elías Ayub, está informando apoyos para las personas que requieran Wi-Fi en bibliotecas digitales y en los albergues. Está en la línea Arturo Elías Ayub, el licenciado Elías Ayub, a quien agradezco mucho, nos permita esta comunicación con Grupo Fórmula. Arturo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tete? Muy buenas noches. Gracias, la fundación Telmex, además de haber dado a conocer que va a aportar cinco pesos por cada peso que aporten los mexicanos en apoyo a los damnificados. Esto inició desde que tuvimos noticia del sismo que afectó el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, el estado de Chiapas, y ahora se reitera con lo que ha sucedido en el terremoto del martes, que afecta también no solo a la Ciudad de México, sino ya lo escuchamos con claridad, a Morelos y al estado de Puebla de manera grave. ¿Qué está haciendo la fundación Telmex con esto de las aportaciones? ¿Sigue en pie, verdad? Sí, claro que sigue en pie, Pepe. Si me permite informarte muy rápido, mira, abrimos la telefonía celular, todo Telcel, completamente gratis en todo el país. Sigue abierto gratuitamente todo el país, yo creo que por lo que resta de la semana. Abrimos los sitios Wi-Fi en las calles gratuitos, los teléfonos públicos gratuitos, bueno, todo eso que ya sabe la mayoría de la población. Y como tú bien lo mencionas, Pepe, la Fundación Carlos Slim está aceptando, digamos, donativos de la gente, que se pueden hacer por tu teléfono Telmex, por tu teléfono Telcel, o directo en Banco Inbursa, en donde por cada peso que entre, nosotros multiplicaremos ese peso por cinco pesos para juntar una cantidad mucho mayor, que será, Pepe, básicamente usada, bueno, ahorita en la emergencia, en todo lo que se necesita en la emergencia, después un poco en albergues para sostener algunos albergues, como tú sabes, mucha gente se va a quedar sin vivienda, pues no tres días, va a ser un año. Claro, claro, ahora viene lo peor, ¿no? Ahora viene lo serio, claro, mucha gente no va a tener donde vivir mucho tiempo. Y además, Pepe, también para la reconstrucción, sobre todo de escuelas, de centros médicos, y obviamente, si todavía alcanza el dinero, pues también de casas, ¿no? Permíteme recordar, la cuenta de Banco Inbursa, para quien quiera donar dinero en efectivo, es ocho veces, once veces uno. Esa es la cuenta. Once unos. Once unos, pues, en la cuenta de Inbursa. Y también se puede hacer por los teléfonos celulares de Telcel, marcando en la mensajería el 55666. Ahí es importante destacar, Pepe, que son los teléfonos de pospago quienes pueden hacer. Ah, de pospago. Los de prepago no, ajá. Los de prepago no lo pueden hacer, los de pospago sí, los que tienen algún plan. Así es, es por un tema de sistemas, pero sí, así es. Bueno, entonces van a llevar Wi-Fi, entonces, a los albergues, aparte de las aportaciones que van a multiplicarse por cinco, a través de la fundación Telmex, van a llevar ustedes Wi-Fi gratuito a los albergues en este momento, y las llamadas por teléfonos, por lo menos el resto de la semana, por teléfono celular, en todo el país van a ser gratis. Así es, Pepe. Y yo creo que algo que es importante que sepa tu amplísimo auditorio, es que el ingeniero Carlos Slim personalmente es el que se va a encargar de ver que los recursos que entren a esta cuenta se administren primero inteligente y efectivamente, y después obviamente estaremos informando a la gente con toda la transparencia del mundo en qué se fueron gastando cada peso. Es que es clave esa cuestión de la confianza, ¿no? La confianza y la eficiencia, yo creo que son dos cosas muy importantes. Gracias Arturo por tomar la llamada de Grupo Fórmula también. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas noches.